I'm not the best of all Hermosa Hola mi amor ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien Te hacía más alta Dime, dice, qué alta Le digo, viste, qué alta Nosotros cuando viene una alta nos ponemos los enanos del mismo lado, viste Para que la alta quede del otro Lejos, lejos La perspectiva de... Yo recién decía en chiste baila, canta, zapatea Como diciendo hace de todo ¿Hace de todo? Sí, bueno, no, qué sé yo Hago lo que me gusta Bueno, pero ¿qué te gusta? Y de ahí aparece un montón de cosas Pero que te gusta cantar, te gusta actuar Sí Parece que muy chica empezó Yo no sabía que de tan chica había empezado esto Sí, empecé más que nada bailando Me gustaba mucho bailar Siempre actuar, cantar Y bueno, de hecho, con mi prima Mis juegos de niñas con mi prima Eran armar los espectáculos para la familia Y torturar a la familia en el living de la casa Y bueno, hay que hacer eso Cambiábamos las canciones O sea, a ver, un poco medio lo que hago ahora O sea, no crecí Pero antes lo hacías gratis, ahora cobras Ahora cobro No, antes cobrábamos también, era la familia Nada No, pero viste que los chicos a veces cobraban O venían una entrada Inventaban algo, había que pagar No, sí, hacíamos eso Y tengo las grabaciones ¿En serio? Ah, nosotros tenemos otras Sí Vamos a ver, vamos a competir con las grabaciones A ver, Karim ¿Cuáles tenés vos y cuáles tenemos nosotros? A ver, Karim Bienvenida, María Vamos a ir a ver un combo de participaciones teatrales De María Rojía En este caso vamos a pasar por el infierno de Pinti Vamos a ir a pericom.com.ar Los productores con Enrique Pinti y Guillermo Franchella Sí Y hasta The Importance of Being Ernst Oh my gosh Junto, en inglés, justo a Chino Sorrilla Escuchá Ha ganado además un paquete de papas fritas Cacaritas, las mejores papas fritas Un par de medivachas Esbelta, un isex Y una procesadora multiuso marca Berenjenal, Sociedad Anónima Gracias querida Atrévete y arriesgate a la eterna juventud Entrégate y olvídate de la decrepitud Juventud, juventud, no más decrepitud Biali, soquitú, Biali, soquitú Ya tienen el dinero Biali, soquitú, Biali, soquitú El show será un boom Venga la plata y todo será un super boom Lo vas a querer hacer Dear me, you're smart, Gwendolyn I'm always smart. Am I not Mr. Worthing? You are quite perfect, Miss Fairfax Oh, I hope I am not that It would leave no room for developments And I intend to develop in many directions I'm sorry if we are a little late, Alderman But it was obliged to go on the Lady Harbor But look at China ¿Por qué era en inglés esa obra? Porque era en el BAC Que es un teatro que está, creo que en Arroyo Que era atrás Que era para, claro Y no, era a beneficio de los Witches Ah, mirá Y entonces, bueno, para la comunidad Suburban Players, no sé si ubican Que es un grupo de teatro de zona norte Que hace obras en inglés Que las dirige siempre Hugo Halbridge dirige Bueno, Roberto Antier participó Creo que también en ese grupo Y estaba ahí conmigo, obviamente Y bueno Pero fue para algo puntual, ¿no? Fue para algo puntual, claro Que hicimos, y era teatro leído Viste que estábamos ahí con Pero bueno, la experiencia de estar con China Y ir a su casa, ensayar Fue maravilloso Tener esa experiencia divina ¿Cuántas veces te propusieron ser vedette? Y... La verdad que lo más cercano No, lo más cercano a vedette Fue... Yo digo por la altura, por la bailarina Personajes que hice Por ejemplo, con Pinti Eso que viste El diablo ese Bajaba con esa malla Y con una capa de dos metros Estaba colgada en la parrilla Que me hicieron conocer la anécdota Claro, porque Enrique empezaba la obra, ¿no? El monólogo inicial duraba 15 minutos Claro Y así arrancábamos la temporada Para el mes Ya Pinti había agregado Unos 20 minutitos al monólogo ¿Y vos dónde estabas? Allá Y yo colgada en la parrilla Seguía colgada en la parrilla, ¿entendés? Porque estaba desde antes que empezara la función Me subían Y ahí estaba agazapada Porque después bajaba Y le ofrecía colágeno y oxígeno Todas esas cosas Que Pinti nada que ver Viste que él era anticelular Mi vida Pinti Y bueno Para cuando duraba 45 minutos Yo ya me empecé a desmayar A sentir mal Me bajaron Le gritaba desde ahí arriba Enrique, Enrique Y nada ¡Basta! ¡Basta! No me escuchaban Después yo digo Bueno, si se da cuenta Algo No me escuchaba Y bueno Nada Me bajaron Y salí caminando De ahí en más Nunca Un bajón Un bajón Depresión Claro Vamos a ir a la tele, ¿no Karin? Sí, exactamente El año 96 Y vamos a la telenovela Zíngara Vamos a verla A María Rojí junto A Andrea del Boca Y después en una escena En una escena de seducción Con Facundo Arana, mira No pude sacarle nada más al cielo Pero estoy harta No doy más Quiero largar Te pido que aguantes un poco más Tenés que seguir Yo sabré recompensarte Trataré Gracias Perdón, no quise interrumpir a mi padre Si te referís al señor Arciero Moretti Él no está Justamente lo estoy esperando Así que ¿Vos sos su hijo? Bueno Supongo que sí Si vos No trabajás ¿Qué haces? Eh Nada Soy el hijo de un poderoso Toco el saxo No Sí ¿En serio? Muero por el saxo Ay, me parece Tan sensual Sí Sí Debería tomar clases Sí Deberías Sí Muy chiquito Pero aparte chiquito estaba rapado Cosa que jamás Estuvo tanto rapado Siempre se lo vio con pelo, no rapado Ahí lo conocí Y a partir de ese momento Siempre quedamos Re buena onda Él me ayudó Era uno de mis primeros trabajos Eh Aparte vino A parte vino a ensayó conmigo Viste que eso a veces No pasa Y ayuda Muchas veces Pasa pero no siempre Y me re ayudó para ese personaje Eh Nada Divino Es el día de hoy que nos Seguimos en contacto Saludando Re buena onda Re buena onda Me Me Fue muy lindo conocerlo Pero si era Mini No sé Tenía Bueno A raíz de estos trabajos Sí Vamos a ver un montón de otros trabajos Cari No no Sí Ahora nos vamos a la factoría Polka Porque después siguió en la televisión María En este caso la vamos a ver en Campeones de la Vida En una escena con Juan Carlos Calabró La vamos a ver en Son Amores con los hermanos Marquesi Y en mal parida se enfrentó a Juana Viale Mirá ¿Así que me querías solamente a mí? Sí Esa era la idea de alguna manera Esa fue No Qué suerte que justo pasó por acá Cati es una chica muy ocupada Sí Eso dije yo Qué suerte que justo tuvimos ¿No? ¿Sabés lo que pasa mi amor? Me podés tutear si querés Los que se atienden con Cati Siempre vuelven a llamar Marquesi Sí, las otras Hola, presente ¿Sos vos el que se tiene que atender la rodilla? Sí No, no saltes, canguro Que sí Yo soy, yo soy el lesionado Bien El doctor Arregui está ocupado Así que te voy a atender yo Perfectísimo Conocí muchas como vos ¿Perdón? Sos la típica mina de clase media Que para afuera está todo bien Y para adentro son pura mierda ¿Y vos quién te creés que sos? Para hablarme así Yo te hablo como vos me tratás a mí A ver, contame ¿Vos sos de esas que plantaron en el altar? Sí, sos de esas Ay, qué sé Tratame bien, pedazo de hija de puta Conmigo no te metas Y trátame bien Suéltame bien, pedazo de hija de puta Fuerte ¿Y? ¿Ensayaron también? No, Mirta vino a verla Mirta me lo prohibió No Y me daba cosas Obviamente ¿Viste? Me sentía como mal haciendo eso Me cuestioné Como, ay no, no puedo Pero es ficción Es ficción Pero bueno, se lo tenés que dar igual a cachetada O sea Y con esa tengo otra anécdota En rompeportones Que Emilio Dizzi Vieron que había un sketch que era El levante Y terminaba que siempre le pegábamos una cachetada a Emilio Dizzi Bueno, también Uno de los primeros días ahí en la grabación La cachetada fue Y veo que Emilio se sienta Y le empezó a sangrar el oído No Donde yo le había dado la cachetada No, no Un hisopado, Lissi Mal, mal, mal Sí, pero de oreja No, 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 mal Y pidiendo un algodón Con un algodoncito así Sacándose la sangre Bueno, me acerco No lo conocía ¿Entendés? Como recién empezaba Disculpame Viste, está todo La verdad que lo hice como vos me dijiste Que te pegara acá en el cuello ¿Y qué te dijo? Disculpame, sí ¿Escuchó? ¿Eh? No, que era una joda No No, no, no Era una joda, te juro No, no Con eso no se jode Por Dios No, no, no Y así, bueno Ahí lo conocí Y aparte de ahí las cacheteras Divinas Después se gira con Emilio también Divino, divino, divino Pero siempre dejó esas personalidades Que siempre están buscando hacer una A ver cómo Sí, sí, sí Bueno, vamos a seguir recorriendo la televisión ¿No, Karim? Sí, vamos a ir al año 2002, 2003 Ahora nos pasamos a la factoría Cris Morena Porque vamos a ver escenas de María Rojía En Rebelde Way y en Rincón de Luz ¿Y esto te pasa por meterte en mis planes? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la ataste? Esos mocosos tienen que pagar ¿Pagar por qué? A ver, ¿qué hicieron de malo? Porque viven en un mundo imaginario ¿Mmm? Creen en la amistad Creen... Creen en los sueños Creen en el amor Tienen que golpearse muy duro Para saber que eso no existe Yo últimamente estoy No sé Apasionado Román Y ella es una estatua de vieja Yo creo que usted Necesita distraerse Es imposible Con esta institución Con el máster Con los problemas en casa ¿Por qué no viene a cenar esta noche a mi casa? Yo quiero recuperar el tiempo perdido ¿Me la puedo llevar hoy mismo? Disculpe, pero me parece que está yendo muy rápido ¿Cómo? Claro Imagínese, aparece así de la nada Y si la querés llevar Pero, por favor, cuidadito con el tono La señora es la mamá de José Finatino El derecho natural Primero hay que aclarar un montón de cosas Divino, divino No, una época hermosa De hecho, en este canal se grababa Rebelde Se grababa Rebelde Wey en este canal Y era Creo que fue uno de los Mejores Este Trabajos que tuve En el sentido de que Me encantaba venir todos los días Acá a grabar O sea, como Era lo máximo El equipo de gente Y aparte hacer de mala Qué divertido Sí Bueno, ahí lo que se vio era chiquititas Era peor Era la mala, mala, mala Mala, malísima También ahí conflictuada No Porque también Porque la mala Siempre la mala Catriz que veo conflictuada Por hacer de mala Todas decimos Pero pará Hacer de mala Es súper relajante Sí No, me encanta hacer de mala Yo quiero golpear a todos Primer día Sí A ver Luisana Lopilato De nueve años Sí No estaba Tenía que encerrarla en un cuartito Pero sí Hacerla llorar Dejate de hinchar Igual después le voy a ir bárbaro No hay problema había Los chicos se ponen insoportables Y se da ¿Sabés qué? Te encerrate ahí Y yo conflictuada ¿Ves? Como que después Después de la escena Y el director Martín Mariano Me decía No, no, no Pero gritas más No te crees todo Te crees todo Sí Crees que todo es verdad Yo me daba cosa Que la nena llorara Y la nena era Un asterismo De la puta madre Este mensaje sí es de verdad Mira Sí A ver Qué lindo es poder hablarte De María Rojín María No hablamos hace mucho Pero sabés que te quiero Te llevo en mi corazón Gran compañera Talentosísima Con una inteligencia Para la comedia Que pocas tienen Así que Vivimos juntos Ese querido Robin Hood Que no No se me fue nunca Del corazón La pasamos tan bien Nos divertimos muchísimo Y Este Podría contar ella Ahí De cuántas formas Se puede usar un paraguas Ahí lo descubrimos Que les diga ella ¿Por qué? Un beso María Te quiero No Hermoso Oski Ni bien Oski Oski Guzmán Tan buen actor No, no, no Es Un actorazo Con Oski Ahí lo ven Miren Era una obra Digamos que La escenografía Eran los paraguas Y se iban Transformando En un infantil En el castillo O en Pero bueno También había Juegos Extra infantiles En los camarines Pero no se puede ¿Qué hacías con el paraguas María Rojín? ¿A dónde lo escondías? Lo va a decirlo Lo va a contestar La doctora Después en el próximo bloque Hoy tenemos sexo en el programa Sí ¿En serio? Después de casi tres años Julián y yo Sí Bueno, ustedes Vieron que en teatro Los objetos pueden Cobrar distintas Distintas funciones Él es el objeto Que va a tener hoy Otra función Sí Pero bueno Nos divertimos mucho Estaba también Omar Caliquio En ese elenco Que eran El malo Omar Caliquio Era el malo Y Oski Guzmán El bueno Era mi príncipe Ay, mi amor No, no, no Hermosísima Experiencia también Bueno, todo El teatro en sí Para mí es como Magia total Estoy agradecida La vida De haber elegido Esta profesión Más allá de Bailar Cantar Bailar Ahora Nada Escribir un poco También Relatar historias Pero lo importante Y lo venía hablando Con Luis Uno de los músicos Que me acompañaron En este espectáculo Es que el teatro Aglutina Y lleva a la gente Ahí Que por ahí En otra oportunidad No te reunirías Y es una ocasión Elegir ir a un lugar A vivir una experiencia Sí Claro Y ese momento Ese presente Esa única función Con esa gente Que está ahí presente Bueno Vos sos del teatro Y nosotros Hemos vivido Estuvimos arriba De escenarios juntas Yo la hacía de terapeuta De la señora Exacto Mirá como la dejaste Mirá como la dejaste ¿Por qué no hablé El tema de Se cree todo Mirá Todo se cree Todo No quiere hacer de muerte No quiere morir en la escena Porque dice A ver si no es muerdo de verdad No claro Eso Por supuesto Bueno Mi sobrina pasó ¿Qué? Una escena Te juro la llamó A mi mamá Dice Tía Tía Se murió Pobrecita Me vio En una escena Muriéndome Y se lo creyó Que gran actriz Yo no me lo creo Se lo creyó Ahora tenemos el saludo De otra colega Hola Rojí Qué lindo que estés ahí Con los chicos Te mando un beso enorme Te quiero amiga Te admiro Sos una gran laburante Feliz que la vida Nos haya vuelto A reencontrar Sobre las tablas En aquella temporada Tan intensa En el 2018 Pero que no solamente Jugamos en el escenario Sino que en la vida misma Nos disfrutamos mucho Pudimos tener Una gran amistad Que hasta el día de hoy La estamos alimentando Me has dirigido Donde lo disfrutamos también Un montón Participamos Cada una Del proyecto de la otra Compartimos Nos mimamos Y de eso se trata la vida ¿No? Cuando uno hace Todo con tanta pasión Te quiero Mucho Te deseo lo mejor Y a la gente Le digo Que no dejen de ver El próximo show De esta mujer Que escribió ella Y canta Como los dioses Ay, Vivi Te amo Vivi, hermosa Estaba esperando Que pase Osvaldo Por atrás Barriendo Sí, cualquier cosa Porque Osvaldo se aparece Cada vez que mandan saludos Hacen como shows Micro shows Hacen Pero se ve que ahora Estaban ocupados Estaban ocupados No, no, no En la temporada De Plaza Suite Fue Ah, Plaza Suite Que los conocí Claro, en Mar del Plata Y tal cual lo que dice ella Son mis amigos ¿Qué? ¿Cuándo estaba la pique? Claro Ah, claro Sí, sí, sí Por eso digo Sí Y contame Contanos un poco El tema del show Ah, el tema del show De que habla Vivi No, el próximo show Sí, claro El próximo show El próximo show Se llama Ella, el inglés Es un relato Nació en pandemia Lo escribí en pandemia Y como verán Me costó Llevarlo Y ponerlo en escena Y el 10 y el 17 Sale a la luz Nace ella El inglés Que en realidad Es un relato De un inglés En los años 40 Que conoce una argentina Y bueno Es un poco la excusa Para ir recorriendo Estos dos mundos Del inglés Con el jazz Y de la argentina Con el tango Qué bueno es eso Y ese contrapunto Porque en realidad Ellos hablan distintos idiomas La música es totalmente distinta No se entienden Nunca se pueden llegar a entender Aunque se quieren El amor los encuentra Pero No les voy a contar El final de la historia Claro que no Para saber el final de la historia Vas a tener que Tiene algo trágico Viste que tiene algo trágico El próximo 10 Tiene algo trágico